Trata de llevarle el balón adentro a Greg Smith para envolverlo a la ofensiva. Esa es su primera gestión, su primera alternativa, vasallo de tres. ¡Uy! Y ese señor fallando él mismo, se queda con el rebote. No hubo mucha actividad. Aquí está vasallo otra vez. ¡Uy! ¡Uy! ¡Enorme! ¡Enorme! Estaba cerca, míralo, de lejos, de bien lejos Romero llega, pero... Carlitos, ahí está Carlitos, Carlitos peligroso del área de tres. ¡Te lo dije! ¡Te lo dije! Desde la tierra de los tres puntos a fuego. Apertura total de este séptimo juego de la serie semifinal entre leones y vaqueros. Vasallo a buscar el aro. ¡Lo encontró Ángel Daniel Vasallo! Eso es causante principal, causa principal de que el marcador esté así de abierto. Ahí está vasallo que es peligroso y anda suelto. ¡Te lo dije! Es peligroso y anda suelto ese señor y se llama a los 20 puntos. En la defensa de Ponce hay que dar el precio y vemos el canasto ahí de vasallo. Ponce domina de 19 cuando restan 7.32. Aquí está vasallo. Ese señor es peligroso y anda suelto. ¡Te lo dije! ¡Te lo dije! ¡Está caliente! Una ventaja que al momento es de 22. Vasallo. Vasallo con noche enorme. ¡Uy! ¡Uy! ¡Canastazo! ...completamente solo de Carlos Rivera y Ángel Daniel Vasallo.